11.17 minutos de la mañana, amigos. Momento de trasladarnos a la Fiscalía General de la República. Allí su fiscal, Tarek Winansad, tiene importante información que ofrecernos. Fiscal, adelante. Muy buenos días. Lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El Ministerio Público el día de hoy informará, pues, y lo hará en los términos que hemos venido de forma reiterada, realizando sobre las acciones tendientes a lograr hacer justicia en torno a hechos sumamente muy graves, yo diría lamentables, inéditos en la historia republicana venezolana y a la vez rendir balance sobre la investigación, obviamente, a lo que me estoy refiriendo, que tiene que ver con la incursión de mercenarios, de sicarios venezolanos y extranjeros en aguas y territorio nacional, con el fin de realizar ataques armados, asesinatos seriales en contra de altas autoridades, sedes policiales y militares, así como ataques a infraestructuras para derrocar por una vía violenta, sangrienta, a un gobierno constitucional legítimamente constituido en nuestro país, aparte, obviamente, de iniciar por esa vía una guerra civil en Venezuela. Al mismo tiempo, voy a proceder a informarle a la nación venezolana de que hemos enviado y ha sido recibida el pasado día martes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi, la cual, repito, ha sido recibida en los términos formales y en donde brindamos información en nuestro carácter de Fiscal General de la República y titulares de la acción penal de la República Bolivariana de Venezuela brindamos información al Congreso estadounidense sobre los hechos que han rodeado la llamada Operación Gedeón, que era no otra cosa que una incursión para masacrar, para generar una matanza, para cometer actos terroristas por parte de mercenarios a sueldo contratados por una empresa estadounidense y firmada, dicho contrato, entre otras personas por Guaidó, JJ Rendón, Sergio Vergara, entre otros. Igualmente, destacando esto como entrada, recordemos que nosotros, siendo la autoridad encargada de la investigación penal en el país, además de las investigaciones realizadas en los términos que establece la Constitución y la ley, hemos iniciado acciones fuera de nuestro territorio, acciones legales, específicamente en los Estados Unidos, para esclarecer estos hechos, que implican no sólo la violación de nuestra soberanía y nuestras leyes, sino también la violación de las leyes estadounidenses. Estas personas han violado leyes, no solamente dentro de Venezuela, sino también en el propio territorio de los Estados Unidos de América. Como informáramos hace unos días, en el Congreso de Estados Unidos se inició una investigación para determinar si, cito comilla, las leyes estadounidenses fueron violadas por ciudadanos y compañías estadounidenses, y si algún elemento del gobierno de Estados Unidos sabía lo que estaba sucediendo. El Congreso, como ya se sabe, exigió información sobre todos y cada uno de los contratistas de seguridad privada que sostuvieron reuniones en los Estados Unidos relacionadas con una posible incursión armada en Venezuela, y si la administración Trump estaba al tanto de estas interacciones. Estas acciones realizadas por el Ministerio Público se desarrollan simultáneamente con otras que el Estado venezolano está tomando en la Corte Penal Internacional y en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Esto, ante los graves hechos que se han develado tras la incursión fallida, los cuales vinculan a ciudadanos y autoridades colombianas y estadounidenses en la organización y financiamiento de este ataque. Voy a proceder a leer la carta. Previamente puedo mostrarles la misma, enviada en los términos que voy a leer. dirigida, y así voy a textualmente a leerla, a la Honorable Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Washington D.C. Estimada señora Presidenta, como Fiscal General, me dirijo a usted respetuosamente en cumplimiento de mis obligaciones de garantizar el respeto a los derechos constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de manifestarle el interés de mi oficina en la investigación y sus eventuales resultados, presentada por el representante Elliot Angel, como Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el día 12 de mayo del 2020. El propósito, a propósito de los graves acontecimientos suscitados el pasado 3 de mayo, una incursión armada hacia Venezuela en violación de la soberanía de nuestra nación y con la presunta participación de ciudadanos estadounidenses, políticos, exmilitares y contratistas con presuntos vínculos con el entorno más cercano al presidente Donald Trump. Con la intención de aportar a su investigación, presentamos a continuación formalmente un relato detallado de los hechos en cuestión, basado en las pruebas y en los testimonios recabados de los involucrados en la incursión armada el pasado 3 de mayo, y que de comprobarse ciertos contemplarían delitos gravísimos, tales como tráfico de armas y drogas, además de terrorismo. En tal sentido, hacemos de su conocimiento los hechos relacionados a la incursión armada en cuestión. La madrugada del pasado domingo 3 de mayo, fue frustrado un intento de incursión armada de mercenarios en el litoral costero norte de Venezuela, en la población de Macuto, en el estado La Guaida, a 30 kilómetros de la capital. En este lugar las pesquisas condujeron al hallazgo de un lote de armamento de guerra. Uno de los detenidos en esta operación confesó que en la operación había una segunda lancha cargando alrededor de 47 a 50 presuntos mercenarios a bordo, que no llegó a La Guaida. Sin embargo, el día siguiente, 8 de esos tripulantes fueron capturados por el pueblo y las fuerzas de seguridad en la localidad de Chuao, en la costa del estado Aragua, también en la región central del país. Entre los capturados del 4 de mayo están dos ciudadanos estadounidenses, detenidos en flagrancia, cuyos nombres son, tal como se evidencia en los documentos de identidad que portaban, Luke Alexander Denman y Ayrant Seth Berry, ambos exmiembros de las fuerzas especiales de Estados Unidos. Boinas Verdes, quienes confesaron trabajar para la empresa privada de seguridad estadounidense, Silver Corp, USA, y en sí. Domiciliada en la 4150 DW Road, Melbourne, Florida, 32-9-34, propiedad de Jordan Grudeau, también ciudadano estadounidense, quien públicamente alegó haber sido contratado para llevar a cabo una operación en Venezuela, la cual consideramos viola la soberanía de nuestro país. Grudeau hizo mención pública acerca de un contrato para esta operación. Presentó un video que dijo haber grabado con su teléfono, en el que se evidencia la participación del diputado Juan Guaidó y la de su asesor político, Sergio Vergara, en un diálogo en donde acuerdan los términos del plan para utilizar mercenarios en Venezuela. Asimismo, el propietario de Silver Corp, USA, se encargó de difundir lo que dijo, ser un facímil del contrato, en el que aparece en su propia firma, junto a la de Guaidó Vergara, otro de sus asesores también, Juan José Rendón, y el abogado Manuel Retureta. Queda suficientemente explícito en el audio difundido por Grudeau sobre su conversación con Juan Guaidó y Sergio Vergara, en lo que claramente Guaidó le deja entender su intención de firmar el contrato y le da plena presentación a Vergara y Juan José Rendón para la firma de sus siguientes documentos. Silver Corp USA, en sí, en consonancia con los testimonios de los mercenarios confesos, es una empresa que prestó servicios para el presidente Donald Trump, como también lo evidencian fotos y videos de su cuenta Instagram, arroba Silver Corp USA. Asimismo, Jordan Grudeau, también es miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, aparece sirviéndole en un acto público en Charlotte, Carolina del Norte, en octubre del año 2018. Ayran Berri, veterano militar con actividades en Irak y Afganistán en el año 2003, 2005 y 2007, confesó que su misión incluía la toma de instalaciones policiales, además del Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, con el fin de neutralizar a sus objetivos, entre ellos el presidente y su gabinete ejecutivo. También sostuvo tener responsabilidad de despejar pistas aéreas para el aterrizaje de aeronaves para la extracción del presidente Nicolás Maduro hacia los Estados Unidos. Berri también validó el contrato con Silver Corp y confirmó recibir apoyo del narcotraficante colombiano Elkin Javier López Torres, llamado Doble Rueda, quien prestó al grupo mercenario su finca de la Guajira colombiana, cercana a un campamento de la DEA, donde salieron las lanchas para la incursión en territorio venezolano. De acuerdo a la información recabada, el grupo mercenario fue entrenado en tres campamentos en la población de Riohacha, Colombia. Bajo la dirección de Antonio José Sequea Torres, quien desertó de la Fuerza Armada venezolana, y bajo la coordinación de al menos un exmilitar estadounidense por cada campamento. Un arsenal valorado en 500 mil dólares llegaría a los campamentos, pero fue incautado el 23 de marzo por la Policía de Tránsito de Colombia. No nos cabe duda que las autoridades colombianas, bajo la mirada cómplice del presidente Iván Duque, estaban al tanto de estos eventos. Venezuela ya había elevado públicamente su denuncia el pasado 27 de septiembre de 2019, durante la 74 reunión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, y presentó pruebas contundentes de la evidencia de campos antes mencionados en Colombia. Venezuela no recibió respuesta alguna que no fuera la continua agresión programada desde el territorio colombiano. En corroboración con lo que fue llevado a instancias internacionales, el 25 de marzo el gobierno venezolano denunció con pruebas extensas e inequívocas la presencia del exgeneral venezolano Clíber Alcalá y su estructura terrorista en territorio colombiano, el entrenamiento de mercenarios venezolanos y la planificación de una incursión armada a Venezuela. El contrato presuntamente firmado por Juan Guaidó contempla ataques, invasiones y el desmantelamiento del Estado venezolano, así como el asesinato del presidente legítimo Nicolás Maduro, junto con acciones contra la integridad de la República, su soberanía y el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Jordan Grudó dijo públicamente que habría iniciado el trabajo para el que fue contratado hasta no tener la firma de Guaidó, que finalmente obtuvo, como lo evidencia la grabación de la conversación donde Grudó, Vergara y Guaidó acordaron los términos y el diputado Guaidó se comprometió confirmar y cumplir el contrato. Sin embargo, Grudó denunció ante los medios que fue estafado y el 28 de abril el bufete de abogados de Silvercorp USA inició un procedimiento para demandar pago ante Guaidó, Vergara y Rendón. El contrato consta de un anexo de 42 páginas y tiene una duración de 495 días. Está firmado por un monto de 212 millones 900 mil dólares, además de 55% de interés anual, pudiéndose pagar con barriles de petróleo a futuro. Está previsto también dentro del contrato el uso de armamento letal, colocación de minas, el uso de misiles tierra-aire, entre otras armas de guerra. La empresa a partir de la entrada en operaciones funcionaría como un ejército de ocupación, con ingreso y salida del país sin pasaportes y bajo total inmunidad para los mercenarios. También establece a Juan Guaidó como comandante en jefe sin haber realizado elecciones ni consultas. Igualmente establece las posiciones de Sergio Vergara como supervisor general del proyecto. JJ Rendón como jefe de estrategia y deja vacante el comandante en sitio a definir. Dado que las pruebas recabadas constantemente mencionan vínculos entre el presidente Donald Trump y las fuerzas mercenarias, uno tiene que hacerse las siguientes preguntas. ¿Podría el vicepresidente Michael Pence estar al tanto de esta operación mercenaria y en caso tal contaba con su aprobación o participación? Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, estaba en conocimiento de esta actividad criminal y de ser así, ¿qué acciones tomó el Departamento de Estado? Michael Pompeo, secretario de Estado, ¿tuvo conocimiento de esta operación? ¿Qué participación directa e indirecta tuvo el gobierno de los Estados Unidos en las actividades de Silvercorp USA? Y finalmente, ¿hubo conversaciones entre los presidentes Trump y Duque en relación a las operaciones de Silvercorp USA durante su reunión en Washington? Es muy difícil no poner en duda su inocencia, especialmente cuando sus declaraciones a la prensa y sus constantes publicaciones en redes sociales presagian y justifican eventos como los ocurridos. Igualmente, surgen preguntas sobre la presencia de Jordan Grudeau, según el testimonio de Antonio José Sequea Torres, durante los días cuando también sostuvieron reuniones los presidentes Trump y Duque. Y cuando el diputado Juan Guaidó y el prófugo de la justicia venezolana, Iván Sibonovis también se encontraban en la ciudad. Estimada, honorable señora presidenta, al menos en relación a nuestra historia republicana, no existe un precedente para un contrato como este, cuyo objeto es un acto inmoral e ilícito que atenta contra los derechos humanos más elementales y contradice todos los principios fundamentales de la democracia. Buscamos, como ustedes, respuestas a las preguntas. El estamento jurídico de los Estados Unidos permite contratar servicios privados de seguridad con el fin de desmembrar un Estado, la violación de la soberanía de otro país y el asesinato de un presidente legítimo y de las autoridades constituidas de una nación. Es legítimo, según las leyes estadounidenses, contratar empresas para traficar armas que serán utilizadas contra poblaciones civiles y destinadas a perturbar la paz de un país. Permite a su constitución que los objetivos de su política exterior sean financiados con recursos del narcotráfico y el crimen organizado. Suponemos que no. Por ello, consideramos que las pruebas que mencionaremos a continuación vinculando los eventos antes mencionados con organizaciones criminales oriundas de Colombia son de su preocupación y más alto interés. Llama poderosamente la atención la participación directa de al menos tres importantes narcotraficantes y un colaborador. Según los testimonios voluntarios de los mercenarios capturados, la DEA no sólo estaba en conocimiento de la operación criminal, sino además de la participación de estos conocidos delincuentes. Es el caso de Elkin Javier López Torres, alias La Silla o Doble Rueda, responsable del alojamiento y logística para el entrenamiento de mercenarios en Río Hacha, Colombia, para esta operación. El conocido delincuente tiene orden de captura de la DEA desde 2019 y fue solicitada su extradición. Ha sido capturado en dos ocasiones por tráfico de estupefacientes y homicidio. Clíber Alcalá Cordones, quien se atribuye el mando del grupo mercenario, es yerno y socio del conocido narcotraficante Hermágoras González Polanco, miembro del cartel de la Guajira. Alcalá Cordones fue capturado en Colombia y extraditado por la DEA, según fuentes oficiales. José Alberto Socorro Fernández, señalado por nuestros cuerpos de inteligencia como narcotraficante y de ser responsable de las bandas delincuenciales que participaron en la sedición. Fue el encargado de artillar camionetas civiles en Venezuela, que respaldarían a los invasores y de proveer armas y logística a los mercenarios. José Charaima Muguerza, apoyo logístico en Venezuela y reclutador de mercenarios. Actualmente privado de libertad en la cárcel de Puenteallá, Lanzuátegui, Venezuela, por el delito de tráfico de drogas. Honorable señora Presidenta, toda la información suministrada en esta misiva constituye una parte del sumario y está ampliamente sustentada y certificada por las confesiones voluntarias de los protagonistas, por las experticias científicas de nuestro organismo de seguridad e inteligencia. Las denuncias formuladas por las autoridades de nuestro país, así como por las investigaciones publicadas por parte de periodistas independientes, amén de las declaraciones dadas a la prensa por los medios involucrados en los penosos hechos y que usted podrá encontrar en los anexos a la presente. Por lo tanto, y apelando a los altos valores del mundo libre y al respeto supremo a la constitución, profesado históricamente por el pueblo estadounidense, ideales compartidos y practicados también por nuestro pueblo, no podemos sino esperar de ustedes una investigación exhaustiva y transparente para ambas naciones y además en firme coherencia con el derecho internacional. Nuestra institución hará todo lo necesario para que se haga justicia conforme a nuestras leyes soberanas y se compromete en lo que sea menester para colaborar como poder soberano con cualquier institución norteamericana que busque la verdad y sea fiel a ella. Sin más y reiterando nuestra buena disposición, se despide de usted muy atentamente quien hoy les está leyendo esta misiva. Quiero volver a mostrar la comunicación y finalmente ya en su aparte último, obviamente como bien lo he señalado en esta comunicación que resume parte de las investigaciones, esperamos como bien lo señalaba una respuesta sincera de las autoridades legislativas de los Estados Unidos de América en tanto para hacer comentarios finales sobre este tema tan delicado. Nada más y nada menos que esta inclusión se ha realizado en medio de la pandemia conocida como el COVID-19. Y no es algo nuevo, es una reciente trama de una escalada de agresiones a la institucionalidad venezolana donde Estados Unidos aparece de protagonista, iniciada a partir del año 2002 con el intento de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y que recordemos tuvo una aviesa participación del gobierno de entonces de George Bush. Recordemos que Charles Shapiro, siendo embajador de los Estados Unidos en Venezuela, fue y le dio prácticamente los saludos del gobierno de los Estados Unidos de América en ese momento al dictador Carmona Estanga y formalizó el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de la época a esa acción criminal. Luego de ello han seguido el paro y sabotaje petrolero del año 2002-2003, las guarimbas desarrolladas en tres años distintos. Las sanciones iniciadas en el 2013, el congelamiento de activos en el exterior, el intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, en agosto del año 2018. La autograimentación de un títere desconocido como falso presidente en 2019, que llegó apenas a sacar unos pocos miles de votos como parlamentario en la Guaira, y ahora fíjense ustedes si autoproclama presidente cuando en Venezuela para ser presidente hay que sacar millones de votos en una elección libre como ya la hemos conocido en nuestro país. El intento de violación del territorio nacional con falsa ayuda humanitaria, el alzamiento militar de abril del año 2019, el robo de circo y monómeros, y ahora esta aventura con mercenarios para asesinar a las máximas autoridades del país. De esta manera destacamos nosotros como comentarios adicionales a la carta. El gobierno estadounidense aplica contra nuestro país de forma combinada, es lo que hemos visto, de forma combinada, todos los mecanismos de intervención ejecutadas en Panamá, en Nicaragua, en Cuba, y en los países del Medio Oriente. Pareciera que licuaron en una macabra máquina todas estas técnicas usadas en estas naciones hermanas para aplicarlas de manera violenta contra nuestro país durante todos estos años. En tal sentido debo concluir que el avance de las investigaciones del Ministerio Público a esta fecha tiene los siguientes resultados. En este momento han sido detenidos, están a la orden de la justicia, 66 implicados en estos hechos. Se han librado 99 órdenes de aprehensión, de las cuales 63 aún no se han materializado y están en marcha. Recordemos que muchas de estas personas están fuera del país, entre Colombia y los Estados Unidos de América. Se han realizado hasta la fecha 11 audiencias de delación. Esto es bien importante, este dato. Se han realizado hasta la fecha 11 audiencias de delación. De la información obtenida a través de estas audiencias, se logró identificar que la Fundación Futuro Presente se encargaba del financiamiento de la logística, alimentación y arrendamiento de los campos de entrenamiento para los mercenarios, por lo que se solicitó orden de aprehensión en contra de los miembros de esta Fundación, entre los que destaca el ciudadano Yongo y Cochea. Igualmente se han solicitado en este sentido, además, 17 órdenes de allanamiento. Debemos, ya para finalizar, recordar que toda esta historia está vinculada al narco paramilitarismo en Colombia. Los que creyeron que este tipo de fenómeno sangriento y delictivo y criminal había culminado con la disolución de carteles como el de Medellín o el de Cali o el de las Autodefensas de Colombia, que lideraba aquel asesino serial llamado Carlos Castaño, etcétera, se equivocaron, puesto que todas estas organizaciones mutaron en otras, inclusive de peor calibre. En la investigación de esta incursión mercenaria ha quedado establecido el apoyo de organizaciones narco paramilitares colombianas. Recordemos que Guaidó fue escoltado por miembros de los rastrojos para salir del país y participar en aquella bufonada del 23 de febrero del año 2019. Ahora se ha establecido producto de las confesiones hechas por algunos detenidos que los campamentos para el entrenamiento, como lo detallamos en la carta dirigida a la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, la señora Pelosi. Recuerdo que los campamentos para el entrenamiento de los mercenarios fueron provistos por el narcotraficante Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda o La Silla, vinculado al grupo narco paramilitar, los Pachencas, formado por paramilitares desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia y que controlan la extorsión y el narcotráfico en la costa caribe colombiana con la anuencia absoluta de las autoridades policiales, civiles y militares de Colombia, que es un Estado fallido, tal vez el simbolismo del Estado fallido criminal a nivel global. Si ustedes quieren ver un Estado fallido criminal dominado hasta la médula por los narcotraficantes, por los criminales, por las bandas de delincuentes, lamentablemente la tierra de Gaitán ha devenido en eso. Y por ello es que la base de operaciones de los mercenarios, de los terroristas, de los criminales que quieren bañar de sangre a nuestro país está en Colombia. En la misma zona de las denuncias de compras de votos a favor de Iván Duque, realizada por Aida Merlano, no es una simple casualidad, es producto de esa realidad. Un reportaje de un canal de noticias colombiano informó recientemente que los pachencas tienen en su poder las rutas exactas de vigilancia de la fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe, imagínense ustedes. Y conocen también las rutas y horarios de los operativos de Colombia, Panamá y Costa Rica. Todo esto facilitado por las propias fuerzas de inteligencia colombiana. Es decir, esta serie llamada la narconovela, se quedan pendejas, se quedan simplemente en miniatura al lado de estas realidades. Repito, que mutaron para ser mucho más macabras, letales y criminales en contra de la paz republicana y del tráfico de drogas a nivel global. Por eso hemos dicho que ha sido falso que se disolvieron los carteles de droga como el de Cali o el de Medellín. No cambió para nada, más bien fue para peor. El narcotráfico sigue campando a sus anchas en Colombia. Sigue siendo el mayor exportador de coca del mundo y además el principal socio de Estados Unidos en la región. La falsa desmovilización de los paramilitares, eso nunca existió. Promovida por Uribe, tampoco cambió nada. Allá siguen campantas ahora las llamadas BACRIM, que no son más que grupos narco paramilitares que siguen asesinando, extorsionando, comprando votos y controlando el tráfico de drogas. Ahora estos grupos criminales se han aliado con lo peor de la política venezolana para atacar nuestro territorio y las autoridades y para convertir a Venezuela, tal vez ese sea el objetivo final. Aparte de robarnos las riquezas, el oro, el coltán, los minerales, el petróleo, obviamente sería convertir a Venezuela, lo que es Colombia, un narcoestado y imagínense ustedes entonces lograr ellos prácticamente un objetivo criminal triple, quíntuple de lo que tienen hasta ahora. Yo, para terminar, debo agregar un comentario sobre el tema de DirecTV. Recordemos sobre la acción tomada por DirecTV el pasado martes. Esta empresa cerró sus operaciones en Venezuela debido a las sanciones de Estados Unidos contra nuestro país. Así lo informó la misma compañía y así lo ratifican informaciones de prensa. La agencia AP informó en enero, no olvidemos esto, en enero de este año, que de diciembre el Departamento de Estado presionó a AT&T, empresa dueña de DirecTV, para que desafiara al gobierno nacional e incumpliera la normativa de telecomunicaciones en Venezuela. También informó que la oposición venezolana se reunió con esta empresa para presionarla. La decisión de un gobierno extranjero de impedir la difusión de dos canales venezolanos, uno estatal y otro privado, es la que obligó a DirecTV a cesar sus operaciones en Venezuela, pues esa decisión impedía a DirecTV cumplir con la normativa venezolana. El resultado de las presiones del Departamento de Estado y de la oposición es una nueva agresión al pueblo de Venezuela, que se suma a las cientos de medidas dirigidas por el gobierno estadounidense contra nuestro país. Este ataque se suma a todas las agresiones que buscan dejar al país sin medicinas, sin alimentos, sin combustible, y ahora, imagínense ustedes lo que pretenden, sin televisión. El objetivo de esta medida es hacer sufrir al pueblo de Venezuela, generar desestabilización, malestar y justificar cualquier acción contra las autoridades venezolanas. El fanatismo de la agresión contra Venezuela, desatada por el gobierno de los Estados Unidos y promovida por sectores radicales y corruptos de la oposición, son los únicos responsables de la decisión tomada por Haití Antí, que complica aún más la vida de millones de venezolanos. En tal sentido, nosotros, de esta manera, pues hemos cumplido con informar a la opinión pública nacional e internacional de las recientes acciones del Ministerio Público y las que en próximas horas también realizaremos. Así lo adelanto. En torno a todo esto que estamos acá narrando y que hace que el Estado de Derecho en Venezuela, que las instituciones del sistema de justicia de Venezuela actúen en base a lo que establece no sólo nuestras leyes nacionales, sino también las leyes internacionales. Es evidente, no hay duda de la participación de Estados Unidos, América y de Colombia con factores ultra radicales, extremistas, células terroristas enquistadas en la oposición venezolana que dejaron atrás el debate político, el debate de las ideas, ganar espacios con propuestas de gobierno para tomar por la vía electoral los cargos de elección popular y han preferido este camino de sangre que hemos ido mencionando que cada día ha escalado a lo que nadie pudo haber imaginado. Si pensamos que el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, las guarimbas criminales que fueron embriones de guerra civil del 2014 y 2017 con asesinatos selectivos con personas quemadas vivas en las calles con destrucción de bienes inmuebles públicos y privados con asesinatos repito a ciudadanos comunes con asesinatos a miembros de fuerzas de seguridad si algunos pensaron que esto era ya demasiado bueno, aquí tenemos como apostaron a la incursión mercenaria criminal de contratistas entre comillas imagínense que nombre tan producto de lo más bajo darle un nombre de la economía a asesinos a sueldo que no tienen ideología que no tienen bandera que no tienen patria para nada más y nada menos que iniciar una guerra civil en nuestro país frente a ello este es el balance hasta el momento que el ministerio público realiza en función de restablecer de mantener el estado de derechos y hacer justicia en favor de nuestro pueblo muchas gracias intervención del fiscal general de la república Tarek William Saad dando cuenta de que se le ha enviado una carta a la presidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos para mostrar de manera detallada la situación que se ha presentado en Venezuela sobre los hechos de incursión terrorista en nuestro país y